oración en los tiempos de tribulación y calamidad estamos sufriendo señor en esta hora de angustia y calamidad en que vemos sobre nosotros y nuestros seres amados la amenaza de la tribulación nos sentimos débiles e incapaces de superar el mal somos débiles incluso para comprender cómo y por qué permites que tus criaturas tus hijos pasen por este sufrimiento sólo tú puedes librarnos sólo tú puedes iluminarnos y consolarnos eterno padre por la sangre de jesucristo ten misericordia márcanos con la sangre del cordero inmaculado jesucristo así como marcaste a tu pueblo israel para librarlo de la muerte y tú maría madre de misericordia aplaca la cólera de dios ruega por nosotros y alcanzanos la gracia que pedimos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eterno padre por la sangre de jesucristo ten misericordia sálvanos del naufragio del mundo como salvaste a noé del diluvio universal y tú maría arca de la alianza aplaca la cólera de dios ruega por nosotros y alcanzanos la gracia que pedimos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eterno padre por la sangre de jesucristo ten misericordia líbranos de los flagelos que hemos merecido como liberaste al od del incendio de sodoma y tú maría abogada nuestra aplaca la cólera de dios ruega por nosotros y alcanzanos la gracia que pedimos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno por la sangre de jesucristo ten misericordia danos la fuerza y el valor para enfrentar los peligros y sufrimientos que nos amenazan como fortaleciste con el maná a tu pueblo que atravesaba el desierto y tú maría auxilio de los cristianos aplaca la cólera de dios ruega por nosotros y alcanzanos la gracia que pedimos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eterno padre por la sangre de jesucristo ten misericordia ilumina nuestras inteligencias para que encontremos la mejor solución para nuestros problemas como instruiste a los santos apóstoles con las luces de tu espíritu y tú maría madre del buen consejo aplaca la cólera de dios ruega por nosotros y alcanzanos la gracia que pedimos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eterno padre por la sangre de jesucristo ten misericordia tú no quieres la muerte del pecador sino que se convierta y viva danos tiempo de hacer penitencia para que arrepentidos de nuestros pecados vivamos santamente y tú maría refugio de los pecadores aplaca la cólera de dios ruega por nosotros y alcanzanos la gracia que pedimos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén eterno padre te ofrezco la sangre de jesús en reparación de nuestros pecados por las necesidades de la santa iglesia y por la conversión de los pecadores inmaculada y por todos jesús y maría en ustedes confiamos amén